A ver, saludos para mis niñas y niños. Vamos a desarrollar nuestra clase de matemática número 74. A ver, la numeración consiste en partir 1, 2, 3, del 2050, 2050 al 2100. Este es el número 7, este es 1, 2, 3, canta 2000, 100, 2100, de 1 en 1. Y comenzamos, del 2050 hasta el 2050, si le agregamos 1, miren, 2050, para meterle 1 le borramos una cifra, porque el 1 es una cifra. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 2000, 1, 51, acá está, 2050, y le agrego del 50, del 50, sigue 51, con el 51. ¿Qué sigue en el 51? 52, 53, 54, 55, o sea, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, hasta que lleguen al 2059. ¿Qué sigue en el 59? 60, o sea, 2060, acá, el 20 va a cantar, miren, 2059. Que sigue en el 59, que sigue en el 59, que sigue en el 60, y el 60 es un número de dos cifras, borro dos cifras, 1 y 2, y meto el 60. Esta vez con el menor 3, 2000, 60, acá. El 20 va a cantar, el 20 va a cantar, el 20 va a cantar, 2000, 2000, 2000, 2000, entonces, 2059, 2060. Y entonces, quedamos en el 60, miren, con que se arranca. Sigue en el 61, 62, 63, igualito que arriba, miren, sino que aquí es 50, aquí es 60, ve 50, 51, 52, 53. Aquí es 2060, trabaja en 60, 60, 61, 62, 63, aquí es 70. Van a trabajar con 70, van a trabajar con 70, y dicen 71, 72, 73, pero hay que poner el 20 que va cantando 2000. Entonces, aquí tenemos 2060, 63, 64, 2069. Del 69, le agrego un 1, tengo 70, o sea, 2070, allá, 2070, miren, 2070. Y del 70, tengo 72, 72, 73, hasta 2079. De 79, de 79, ¿qué sigue? 80, o sea, 2080, acá, 2080. Ahora, si lo leemos de arriba para abajo, miren, 2070. 50, le dicen 10, así va, le dicen 10, 50, 60, 70, 80, pero así, horizontal, estamos trabajando de 1 en 1, acá dice, de 1 en 1, ¿ya? Ahora, el que lo hace de bajar, el que lo hace de bajar, no aprende, no aprende, no aprende, aprende mal. Entonces, aquí tenemos, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 2077, 2078, 2079. Si le agrego, si le agrego un 1 al 79, tengo el 80, entonces 2080, allá, 2080, 2080, y otra vez la misma canción, 2081, el 20 va cantando, ve, 2000, 2000. Y como aquí me quedé en el 80, aquí es 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, o sea, 1, 2, 3, no se olviden, ese dice 2000. 2000, y el resto se lee en el 80, con el 100, 80, 2089, 2089, del 86, 9 sigue, 90, 2090. Y vuelve así, 91, 92, 93, solamente que acá le falta el 20 que va cantando, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 90, estamos en 90, pero es 1090, aquí 91, acá 92. 92, como leemos, como leemos, 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 2000, 90, 91, 2000, 98, y sigue, hasta terminar, a llegar al 2000, 99. Le agregan uno más, ve, vamos a sumarle, más uno, ve, miren lo que da, vemos son los 10. Llevo uno, llevo uno, 9 más uno, lo que llevo, 10 vuelve, pongo el 0, y llevo uno otra vez, 1 más 0, es el mismo número, 1, y el 2 lo bajamos, no tenemos con 15 manos, se baja nomás. 2000, 7, 1, 2, 3, 2, 1000, y el 100, de los 100, terminamos, 2, 1000, y 100 tiene 3 cifras, terminadas. este lo voy a dejar ahí para que cuando siempre se llegue al 9 se suma en este caso cuando vamos de 1 en 1 se le suma 1 suma la suma, yo he sumado aquí y le doy el número siguiente al arreglón si es que se olvida que si no lo voy a sacar no ya ahora lección B dice ordena y suma ordena y suma como es eso ordena y suma, es así a mi me da ordena 2320 un ejemplo más 185 más 15 un ejemplo así les estoy dando a ustedes y como se ordena se ordena así primero por ejemplo 2320 2320 ahí está el número 2320 y trazan una rayita para que no para que no se equivoquen y no se equivoquen porque si no lo creen y no se equivoquen y no se equivoquen y no se equivoquen y no se equivoquen ya la última cifra de cada de cada uno va a ir pegado a la raya no se olviden este es el último esta es la última cifra del 185 esta es la última cifra del 15 entonces 2320 más 185 el 5 va a ir pegado a la raya 185 a esto se llama ordenar estoy ordenando la suma que me han dado estoy ordenando lo primero ya entonces ahora más 15 no se olviden de la rayita que he puesto así tienen que poner hasta que aprendan bien ya no tienen que poner rayita así nomás rayamos y sumamos 0 más 5 5 5 más 5 10 el 1 vuelve en avión y sube por aquí mismo mejor llevo llevo 1 ahí tengo el 1 que llevo del 10 por aquí mejor subo por la escalera ya sube mi escalera ahora voy a sumar el 1 también 1 más 2 3 pero si quieren en una suma agarren el número más grande que es el 8 más fácil 8 más 2 10 más 1 11 más 1 12 tienen que tener cuidado eso 11 miren a este lado 11 miren 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 pero todo no queda ahí el 1 en este caso de la izquierda sube por esta escalera y se pone ahí este 1 ya lo subí para qué para contarlo para sumarlo con esta fila de cifras y digo 3 más 1 4 más 1 5 derechito pongo el 5 5 llevo 1 nada se lleva solamente a partir de 10 5 más 5 10 o 6 más 4 10 pongo el 0 y llevo 1 pero cuando me da 5 más 4 9 ahí no se lleva nada porque solamente se lleva cuando da un número de dos cifras el 10 es de dos cifras entonces se lleva 1 el 20 es de dos cifras pongo el 0 y llevo 2 de 20 pero 4 más 4 8 un solo la sola cifra no se lleva nada eso tienen que tener cuidado entonces 5 ahora me toqué el 2 no hay con qué sumar no hay nada lo bajo derechito y lo escribo ahí ¿cuánto me ha dado? vamos a separar 1 2 3 aquí es como si dijera mil leo lo separo en dos partes el 2 solito y estas tres cifras juntan 2 mil ahora me toca leer 510 más rápido 2.510 ¿ya? ¿bien? entonces ya ya vieron cómo lo he ordenado ordenado ¿cómo se ordena? se ordena primero se pone el primer número que en este caso 2.510 luego con su reglita hacen una red derechita con la regla y el profesor dice que todos los últimos números de todas las últimas cifras de cada número aquí tenemos tres números uno dos números tres números este número tiene cuatro cifras este número 185 tiene tres cifras y este número tiene dos cifras la última cifra de cada número va pegado a la rayita ve la última cifra de los 1.320 es el 0 acá está pegado a la rayita 185 la última cifra de 185 es el 5 ahí está pegado a la rayita y el 15 su última cifra es el 5 también está pegado a la rayita solamente así nos da seguridad que lo hemos ordenado bien cuando se ordena mal sale mal no vale ya esta rayita ayuda a estar hasta que la prende ya la tiene que poner ahí bien entonces vamos al inferno a pizarra ya así como yo he hecho acá miren así como he ordenado aquí igualito ustedes la suma número 1 vamos a ordenarlo aquí la suma número 2 vamos a ordenarlo aquí la suma número 3 vamos a ordenarlo aquí la suma número 4 vamos a ordenarlo aquí y suman ya ahí por eso ahí por eso ahí por eso me he puesto 1 ordenan la suma número 2 ordenan la suma número 2 3 ordenan aquí la suma la suma número 3 y 4 ordenan la suma número 4 aquí ya está claro ahí lo dejo esto para que le firme firme de guía acá ya para que vean cómo lo he ordenado una suma ¿cuál? la de acá no ninguna he hecho otra suma y no hay ninguna de ellas para enseñarles cómo se ordena ya bien ahora nos vamos con el grupo rojo el grupo rojo a ver el grupo rojo ya miren niños aquí el saludo respectivo para mis niños y niños y también para los papás miren aquí dice autenta y efectúa es lo mismo que está haciendo con el otro grupo ordena aquí la suma número 1 lo vamos a ordenar aquí la suma número 2 aquí la suma número 3 ordenen acá y la suma número 4 todo esto lo ordenen acá también también tengo que hacerles un ejemplo no quiero que se equivoquen miren por ejemplo si a mí me dan a ver mira en la cara por ejemplo ¿verdad? a ver dice suma ordena la suma de 285 más más 1500 más 23 un ejemplo ¿cómo ordeno? primero pongo el 285 y ahora trazo una línea por la espalda del 5 y esto me va a ayudar a ordenar si no me equivoco y a tomar el azúcar y ustedes se van a guiar esta línea de esa raya y hasta este 285 más 1500 aquí esta es la última cifra del 185 este 0 es la última cifra de 1500 y el 3 es la última cifra del 23 las últimas cifras tienen que ir pegadas a esta línea 1500 1,2,3,4 cifras entonces si este tiene 3 y este tiene 4 coro un poquito más acá un espacio 1500 del chico ¿ve? este 0 es el más último va pegada a la línea más este ya está más 23 el 3 está último el 3 tiene que ir acá pegado 23 esta línea nos permite ordenar muy bien la numeración traza una línea 5 más 3 8 8 más 2 0 50 8 más 2 10 pongan el 10 así miren todo ya y este 1 se sube por aquí como se subiera escalera y se pone arriba este 1 está arriba del 10 con el 0 del 10 que llevo 1 se sube por ahí una escalera por ahí mismo y se pone ahí y entonces él dice agarro el número más grande de esta línea 5 más 1 que llevo 6 más 2 8 muy bien y el 1 lo bajo para ver mejor que se mal miren separo 1 2 3 acá es el lugar de los 1000 acá dice 1000 1 1808 ¿ya? bien luego tenemos luego tenemos a ver aquí no sé si lo dejo eh a ver voy a dejar no se olviden aquí estas son las últimas cifras de cada número la última cifra del 23 es 3 la última cifra del 1500 es 0 y la última cifra de 285 es de 5 y estos números de estas cifras van a caber 5 está acá 0 está acá 3 está acá sumamos y está correcta la suma ya ahora ahí lo dejo para que tengan el ejemplo no se olviden de la rayita que pongo eso les ayuda un montón hasta que lo aprendan ya no van a poner rayita ya a ver tenemos dos problemas primer problema dice una señora compra 15 plátanos y 10 naranjas hay un punto no se ve y 10 naranjas si regala 5 plátanos cuántas frutas le queda quiero saber cuántas frutas le queda ese es el problema número 1 problema número 2 un trabajador gana 40 soles en un día trabajando en un día gana 40 soles en dos días cuánto ganará quiero saber en dos días cuánto ganas el trabajador ya ahí quedan los dos problemitas hablan ustedes solitos y una vez que lo hacen hacen le muestran a papá a mamá al abuelo al hermano mayor etc venos si está bien si está mal vuelven a hacer tus ojos si les quieren decir no no me digan quiero ir primero solito tú me vas a corregir así se les dice y así se aprende si ustedes dejan que el papá lo haga la mamá lo haga el hermano lo haga así no aprende ya bien niños entonces allí tiene el trabajito de matemática para usted bien entonces me despido y que Dios les bendiga a todos ustedes